¿Término y renacimiento? ¿Es posible el fin del mundo? En las profundidades del universo, los astros se alinean, presagiando un cambio. ¿Será este el fin del mundo que tanto tememos? El cambio climático, la guerra nuclear, una pandemia. Los escenarios apocalípticos abundan. Pero, ¿realmente pueden conducir al fin de nuestra existencia? La humanidad ha demostrado su increíble capacidad de resistir y adaptarse. En los momentos más oscuros, nuestro espíritu indomable siempre encuentra la luz. Nuestro mundo ha pasado por innumerables transformaciones. El fin del mundo puede ser simplemente el comienzo de algo nuevo, una renovación. Debemos aprender de nuestras experiencias, adaptarnos y crecer. El futuro puede parecer oscuro, pero dentro de cada crepúsculo, espera un nuevo amanecer. No temamos al fin, sino celebremoslo como una oportunidad de cambio y crecimiento. Recuerda, después del fin, siempre viene un nuevo comienzo.